Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenido otro día más a mi canal, ¿qué es tu canal? Y bueno, discúlpeme por estar un poquito ausente, he tenido muchas, muchas cosas que hacer y por eso no he estado muy seguido aquí con ustedes, pero aquí estoy presente, chicas, así es que no se me vayan, agreguen a más personas, ¿eh? Se estaré agradeciendo para toda la vida y bueno, chicas, seguimos adelante y sobre todo con este bonito y hermoso maquillaje que es un color azul, ahumado, un poco dramático y un poquito de glitter con brillos, así es que espero y te guste, chicas, y si es así, comenta, comparte y dale like, chicas, no se te olvide de mirar mi video completo. Bueno, si eres así, míralo. Bueno, chicas, si eres nuevo por aquí y estás viendo mi video por primera vez, te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ¿eh, chicas? Así es, así es y vuelve así es, te lo recomiendo. Bueno, nos vemos hasta la próxima, disfruta mi video, besitos, bye. Bueno, chicas y chicos, ay, discúlpenme por no hacer esta parte, pero lo mismo vamos a hacer en este otro ojo, así es que no se me vayan y comenzamos. Vean qué bonito color. Con un poquito de glitter, de brillo, va a quedar súper hermoso y bello. Bueno, chicas, ahora sí, es mucho a dar y comenzamos. ¡Gracias! 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 Bueno chicas y chicos como ven aquí ya terminamos este bonito maquillaje espero y les guste muchas gracias por mirar mi video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Cuídense mucho Saludos y besitos ¡Bye! Chau! ¡Gracias!